Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. La idea es, a través de ustedes, convocar a toda la comunidad a la orden de la campana, que es un galardón, si no el único galardón importante que tiene nuestra ciudad, a través del cual se reconoce, se distingue a todas aquellas personas, empresas, industrias, instituciones que se destacan en su actividad. Les recuerdo que la orden de la campana fue creada en el año 1975 y desde entonces, año a año, se va reconociendo las virtudes de todas las personas que se destacan, o que se han destacado a lo largo de su vida. Justamente este año, se pueden presentar las solicitudes hasta el día 9 de junio, inclusive. Después, se distribuyen todas las propuestas a los miembros del Consejo de la Orden de la Campana, que está integrada por todas las instituciones prestigiosas de nuestra ciudad, entre las que se cuentan la UTN, la Universidad de Luján, la Sociedad de Socorros Mutuos, la Sociedad de Socorros Mutuos, la Cruz Roja, los periodistas que en esta oportunidad, el año pasado, fue representado por Ricardo Stecconi, que hoy forma parte de nuestra institución, como Secretario de Prensa, en esta oportunidad va a ser nuestro amigo Rubén, que lo va a representar, Rubén Carneiro, así que van a estar más que bien representados. La idea es, todos los años, tratar de ir rotando para que puedan tener una participación activa en esta selección de la Orden de la Campana. También se encuentra el Rotary, los centros de formación número 15 y número 116, la Secretaría de Cultura y Educación de la Ciudad de Campana. Son muchísimas las instituciones que deciden quién es el merecedor de este galardón. Recordemos que el anuncio de este importante, de quién es el que se hace de esta distinción, lo hacemos el 6 de julio, el día de Campana, y haremos nuevamente, aprovecho para agradecer a la Municipalidad de Campana, a su Intendente Sebastián Abela, y al Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, lo volveremos a hacer en el Salón Blanco del Honorable Consejo de nuestra ciudad. Así que eso va a ser el sábado 7 de octubre a las 18 horas. Así que la idea es convocar a toda la comunidad para que postulen a quienes ellos crean ser merecedores. Creo que todos tenemos, en mayor o menor medida, alguien que sabemos que se ha destacado por ayuda social, por actividad empresaria, porque tiene un comercio hace muchísimos años. Es más, en realidad está abierto a cualquier particularidad que ellos vean que se ha destacado la persona, porque si de hecho el rubro no existe, si hay una justificación, se crea para que justamente pueda participar. La idea es destacar a quien ha dado todo de sí para los demás, para nuestra ciudad. Aquellos que quieran postular pueden hacerlo solicitando el formulario a través de nuestro correo electrónico que es info.tusei.ar o bien acercarse acá a la Cámara para solicitar una ficha que se la llenan con los datos y dando un justificativo del porqué en que es merecedor la persona, la empresa o la institución de este preciado galardón que enaltece a nuestra ciudad. Aprovechamos la ocasión también para saludarlos, para agasajarlos con motivo del festejo en estos próximos días del Día del Periodista. Saben lo importante que son para nosotros, en realidad son una pieza fundamental en lo que tiene que ver con nuestra ciudad, porque ustedes son los que nos mantienen informados acerca de todas las cosas que acontecen en nuestra ciudad. Creo que ahora con el tema de las redes todos estamos, uno se despierte y lo primero que hace es mirar los diferentes portales de noticias para ver qué es lo que está sucediendo, qué ha pasado en nuestra ciudad y en todo el país. Así que simplemente agradecerles el trabajo que llevan adelante en beneficio de todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.